Yo te di de lo bueno que traí entre mis manos Déjame un mundo nuevo, Dios bonito Me bebí de tus ansias, sacó el trago maldito Y hoy cruzado de brazos me dices que te vas No me importa ni nada, solamente tus besos Con permiso cariño me los voy a quedar Y de aquellas cartas de amor y de versos Por mi madre, llegando a mi casa, las voy a quemar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pero veo por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo, no se canse tu vuelo Porque vas a llorar